miren esto llegando a paraguana a pocos metros del segundo complejo refinador más grande del mundo el más grande está en la india este es el segundo complejo refinador más grande del mundo casi un millón de barriles por día y la gente tiene que hacer horas de cola para poder moverse han convertido a nuestras refinerías en chatarra para poder rematar las y venderlas como tal criminales bienvenidos a ron y analiza venezuela diálogo para que continúe la destrucción acabamos de ver las imágenes de un vídeo que demuestra las colas el tema de las colas es un tema permanente en venezuela pero una situación que lo agrava es que es una cola a las afueras de la refinería la segunda refinería más grande del mundo la de paraguana que también fue destruida por la corrupción los malos manejos la la falta de criterio la falta de educación e instrucción de los agentes de la dictadura madurista en venezuela y todos los ámbitos del tema petrolero el tema gasífero y por supuesto de la administración pública del estado se está hablando de que en un par de semanas durante este mes de agosto tienen que comenzar las conversaciones para llevar adelante un proceso de diálogo entre la dictadura y la alternativa democrática a la cabeza de juan guaidó juan guaidó porque es el reconocido por el mundo todavía como presidente encargado de venezuela como el último presidente del último organismo democrático que existió en venezuela que fue la asamblea elegida en el año 2015 que funcionó hasta el año 2021 en ese sentido hay que preguntarse para qué sirve un proceso de diálogo con un régimen transgresor de los derechos humanos que está a punto a un pasito de ser acusado formalmente por la corte penal internacional maduro y sus cómplices están a un paso de ser acusados por la corte penal internacional maduro y sus cómplices tienen órdenes de captura dentro de los eeuu por una cuestión de narcoterrorismo y tienen incluso recompensas a su nombre maduro y sus cómplices han sido signados como los responsables de las transgresiones a los derechos humanos en la onu en el consejo de la onu por la alta comisionada de naciones unidas por la corte interamericana de derechos humanos maduro y sus cómplices son los responsables de haberle robado la democracia venezuela y dejar sin la posibilidad de un desarrollo para el país del progreso para el país gracias a maduro venezuela tiene restricciones en el entorno internacional para muchas cosas en todo caso el régimen de la dictadura madurista es quien está sancionado y tiene esas restricciones en ese sentido se ha producido una migración que hasta el momento sigue avanzando y continúa creciendo seis millones de ciudadanos venezolanos que continúan en el proceso de migración incluso con la pandemia que se frenó un poco y algunos regresaron a venezuela porque la crisis en colombia o en perú era muy grave como para poder continuar en esos países regresaron no regresaron a nada se dieron cuenta de que regresar a la pesadilla que significa vivir en venezuela no sirve de nada sabemos que la dolarización de facto en venezuela ha ayudado un poco para palear los problemas estructurales de la economía venezolana sí pero nada más nada más es decir ha mejorado el acceso a la comida porque ahora existe una dolarización de facto que está generando que la economía privada de manera pequeña y de manera paulatina vaya de alguna forma recuperándose porque ya no utiliza bolívares la economía informal ya no utiliza bolívares quienes ganan en bolívares son solamente los funcionarios públicos que por supuesto es un montón de gente se habla de tres millones y algo más de funcionarios públicos con sus correspondientes que ganan el mínimo el mínimo nacional que no supera no supera los cuatro dólares por eso es que todas esas circunstancias pésimos servicios cortes de luz el día de ayer otra vez caracas estaba con corte de luz transmisión de los derechos humanos problemas en la cota 905 problemas en apure falta de comida lo hemos visto con el caso de la miliciana que se acaba ese vídeo y que luego por amenazas y miedo se retractó todas esas cosas nos demuestran que no va a haber ninguna posibilidad de solucionar esto con maduro en el poder la semana pasada se estaba hablando de que maduro del si rodríguez y tareke el aisami quieren lanzar no sé qué unos paquetes económicos para apoyar a los empresarios privados de nada sirve de nada sirve y de nada va a servir porque en materia económica lo único que permite una reactivación económica es la confianza y en venezuela no hay confianza en el régimen y no va a existir ninguna confianza por las expropiaciones por la persecución política por las transgresiones a los derechos humanos y por n problemas que significa una dictadura transgresora de derechos en el poder nadie va a ir a invertir si a eso se le suma la pandemia que es un problema de crisis económica mundial no hay inversiones extranjeras y nadie va a invertir a venezuela ni siquiera los mismos venezolanos quieren invertir en venezuela si tienen algo de recursos prefieren salir a invertir otro país por este punto este detalle la confianza donde no hay confianza no hay posibilidad de inversión y eso le pasa lo mismo a cuba a nicaragua a bolivia a la argentina tristemente le va a pasar lo mismo a perú perú que está comenzando un proceso de crisis provocada por los pésimos ministros que ha elegido castillo de perú vamos a hablar mucho en los siguientes días porque lamentablemente ya la economía está empezando en un proceso de declive y eso lo sabíamos y eso era sabido porque así es la situación la economía no funciona donde no hay confianza si hay un sentimiento de confianza de la población si hay inversiones en argentina no hay confianza porque es un país inviable que se declara en quiebra cada vez que pasan problemas hiperinflación una inflación galopante en bolivia no hay confianza porque hay persecución política persecución a la oposición todo el tiempo hay detenciones contra los opositores en nicaragua ni que se diga toditos los líderes opositores están encerrados en cuba ni que se diga es una dictadura de longeva la más longeva de del continente y en perú no va a haber también no va a haber este tema de la confianza por las malas decisiones de castillo y ustedes creen que en venezuela en la venezuela de maduro va a haber inversión no para nada entonces estos diálogos son totalmente infructíferos totalmente inútiles yo los veo como realmente inoperantes la única posibilidad en que estos diálogos sean algo bueno es que se esté pensando en el plan b o en el plan después de que maduro incumpla con los acuerdos o no quiera sentarse a la mesa de diálogo o simplemente se haga la burla de este nuevo proceso particularmente creo que va a ser así porque no existe otra forma qué cosa van a ir a negociar que permitan que guaidó entre a las elecciones que permitan que la oea vaya a hacer observación electoral yo no sé si realmente eso sea lo que el venezolano necesita el ciudadano venezolano necesita soluciones estructurales que pasan por la libertad del país sin libertad no hay nada absolutamente nada ni economía ni salud ni recuperación económica nada sin libertad no hay nada nada. 2 2 2 is a Bueno, en este video que acabamos de ver de la oficina de Guaidó, o sea, el punto uno, la entrada de vacunas y ayuda humanitaria, ya excelente, pero ya hemos visto el fracaso que resultó el 23 de febrero del año 2019, fue todo un fracaso ese tema. En segundo lugar, el tema de recuperación económica, ya lo hemos dicho, no va a pasar mientras Maduro esté en el poder, nadie va a invertir, no hay confianza donde un dictador se puede expropiar o inicia una persecución política, no, no hay confianza, no va a haber inversión. Tercero, liberación de los perros políticos, los perros políticos son rehenes de la dictadura, la dictadura los tiene ahí para de alguna manera utilizarlos como moneda de cambio para algo, para conseguir algo, probablemente consigan parcial liberación, pero eso realmente no resuelve nada, y en, bueno, para ellos sí, para las familias sí, pero para la situación estructural de Venezuela no es así. Y cuarto, elecciones presidenciales, claro, elecciones presidenciales, ese es el propósito, con transparencia, igualdad de condiciones, observación internacional, y que no estén administrados por el Consejo Nacional Electoral destinado por la dictadura. Pero eso Maduro jamás lo va a aceptar, jamás lo va a aceptar, entonces quedamos en nada. Vamos a estar atentos a ver qué pasa con este proceso de negociación, que para mí es una pérdida de tiempo total. Bueno, les dejo la opinión de ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden de dejarle me gusta, de igual manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones, déjenos un comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Rony Analyze. Gracias por ver el video.